bienvenidos soy tony y volvemos a bread edge esta vez sí con el micro encendido en el episodio anterior el último episodio han quedado como 15 minutos del final del vídeo sin micro por suerte están los sonidos del juego al menos tenéis ahí un típico sin comentarios vídeos sin comentarios con gameplay completo me picaron al timbre y me llamaron por teléfono a la vez me puse nervioso pues el micro puse la pausa tarde pues se vio hasta el menú y después me olvidé de quitar el micro de pantalla volví el problema de un novato lo siento será mejor en este vídeo espero estoy en la normandía y lleva un ratito por aquí recogiendo materiales tengo todo eso y todo esto que acabo de volver con el inventario lleno y vale hay mucha titania y mucho hierro algo de plástico no hay goma sé que he visto una pero no he vuelto a encontrarla unas tijeras que no me van a servir de nada y un músculo artificial que tampoco me va a servir de nada del capitán shepard mira aquí lo pone dice del capitán shepard para la nave se va a normandía y el capitán es shepard y además si miramos su espera que tengo la luz aquí miramos su cara tiene también cierto merecido al capitán shepard también de más efectos no han copiado nada en este juego entonces es muy bonito pero está muy fuerte creo que no voy a tener los materiales necesarios aquí por mucho que intente recoger porque porque tengo que fabricar lo que fabricar es el volante primero un inductor cuatro titanios cuatro resinas y dos piezas electrónicas este si lo tengo menos bueno me falta el inductor y el inductor son un metal un plástico y dos cables un metal un plástico y dos cables me falta uno o dos cables vamos a intentar y no quiero volver a la base al menos quiero evitarme un paseo de los dos vale dos cables a ver y dejo esto cojo esto es un poco más de metal cojo algo de resina y algo de bueno aluminio tengo suficiente vale amarte muchas cosas antes vamos a ver el inductor citó inductor citó plástico lo tengo no y tengo solo dos el plástico aquí inductor perfecto entonces el volante necesita dos piezas electrónicas sé que las he cogido tengo dos pero algún robótico más hay por ahí no muchos pero alguno queda creo vale pues volante volante maravilloso intentando fabricar un sistema de control adecuado por las naves espacial sí está ahí lo dijeron hace tiempo y el volante no era la solución o ya lo aseguro pero bueno ellos dicen que sí reemplazar volante roto el volante está listo y además funciona eso creo mapa espacial mal funcionamiento del motor o yo quiero ver un mapa del espacio cuando estaba haciendo la base y buscando un sitio donde hacer la base a mí me hubiese ido muy bien encontrar un mapa del espacio porque la verdad allí no he ido a lo mejor a ese meteorito porque no sabía dónde hacer la base la dice allá atrás pero a lo mejor el peor sitio del mundo un mapa me ayudaría al entonces repara la normandía vale no me van no me van a decir exactamente bueno tengo un motor aquí que ya lo sé un motor de deriva después tengo una mejora de una unidad de control y un sistema de filtrado pero todo esto no sé fabricarlo y un por aquí había más eso un navegante tampoco sé fabricarlo motor de deriva ese sí sé fabricarlo otras cosas que pueda motor a motor de maniobras sí bueno es el mismo motor supongo lo llamaba deriva pero ahora estoy vale un generador dos plásticos y un compensador vamos a ver aquí ya se complica la cosa un generador alcalí pieza electrónica y cable vale necesito otro cable otra pieza electrónica y dos metales refinados y titanio y alcalí vale este puedo fabricarlo ya porque metales tengo bastantes dos metales refinados aunque esto gasta cuatro de golpe pero bueno un alcalí 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 tengo aquí alcalí alcalí un compensador y el otro que era un generador pieza electrónica y cable no un generador y dos plásticos tampoco de así tengo uno aquí y esto por aquí vale voy a buscar dos cables como era dos cables y dos plásticos supongo que sí voy a tener el juguete más ecológico del siglo según la situación intergaláctica de ecopatriotas greta está hecha de bioplásticos espaciales y pintura orgánica con una fórmula única que la hace casi comestible casi resulta interesante que la creación de un juguete greta produce desperdicios que son 30 veces más peligrosos que los de un muñeco tan baleante de plástico tradicional y de embargo esta información no aparece en los juguetes y hoy es por dios ya tengo cuatro o cinco de esto no sé cuánto será la colección pero bueno he encontrado un cable y un plástico me falta uno de cada para ser una zona tan grande de desperdicios o de estrella hay muy pocos recursos me estoy volviendo lo que va a encontrar un simple plástico cables ya encontrado llevo ya dos o tres demás pero plásticos y resina también mira cable plásticos están en los bordes de los cables estos y aquí hay una burrada de destrozos con bordes de texto pero ven y un solo práctico solo encontrado uno necesitamos dos lo estoy diciendo en voz alta para que me dije mal y ahora aparezca uno porque estoy un poco harto de dar vueltas bueno aquí dice la ía hay un ataúd casi intacto estaría bien que jugáramos con él un poco o nos divirtiéramos con él o algo así ha dicho si arranca un bracito casi intacto examinar es difícil bautizar esta cosa nunca se mencionó una investigación así en ninguna parte luce como una computadora pequeña de alguna clase con alguna de sustancia adentro ah hemos encontrado una batidora que tiene esto decía que podría ser el hámster el licuado al menos el líquido se parece un montón y base de datos no personal descripción de este equipamiento asumo que esto es un sistema robótico central y parece estar alimentado por productos en descomposición natural dicho en palabras más simples estos robots funcionan con cuerpos en descomposición pues si a lo mejor sí que son los hafters o manda un blaster y yo que me fabrica uno antes y gasto de recursos y te estoy desesperando un solo plástico un plástico por favor mi reino por un plástico manda un blaster ahora que lo pienso eso es señal de que van a pasar cosas un póster del capitán shepard un póster un póster de propaganda en el que se ve a uno de los capitanes más famosos de la tierra un piloto talentoso que forjó su carrera cumpliendo las misiones más imposibles del consejo militar y que además se hizo muchos enemigos el capitán shepard es en verdad una capitana pero no quisiera comprobarlo si había en capitanas shepard también si ese un plástico triste que por un plástico esté llorando y aquí nada bueno sigo buscando el plástico es lo único que me falta un plástico un plástico y si es que no lo veo ni a la distancia otra uno un plástico el recurso más escaso de la galaxia vale decirme que yo quería cuando quería más quería solo dos y tres y llevo diez minutos dando vuelta para buscar el último no no me digáis eso me siento tonto bueno no hay más plástico si el siguiente de esto pide plástico cable cable abandono por abandono me voy a la estación claro terminando ya por curiosidad a ver si hay otro más pero que tenga atrás en el inventario me está está matando la última neurona que me queda escaneo de plásticos terminado no veo ninguno vale vamos a fabricar la cosa esa por cierto aquí hay un mensaje que dice el cocodrilo dandy busca amigos y la ella dice uy ese mensaje tiene que ser falso si los cocodrilos se extinguieron hace 400 años o no sé cuántos años y ya eres muy lista para unas cosas pero para otras te falta te falta dime que bueno a lo mejor si he buscado un plástico de más y es que puede ser puede ser que haya estado dando vueltas a lo tonto era un antes vamos a asegurarnos para hacer el motor necesito un generador correcto y el generador necesitaba ningún plástico repasemos estoy perdiendo neurona a ver hemos hecho ya el volante ahora es el motor no lo que toca si he hecho el compensado y tanino dos plásticos exacto dos plásticos y un generador valerando si tengo tres vale pues si he perdido 10 minutos buscando un tercer plástico me duele el cerebro entonces necesito un generador en la base como tengo bastantes recursos me lo puedo llegar a decir si me equivoco no pasa nada pero aquí no por favor entonces aquí motor vale vamos a meter el botón con ese plástico extra y reemplazar motor eso debería funcionar espero que ha reparado un motor similar antes pero de alguna manera lucía diferente y bastante diferente la verdad bueno entonces uy mira y está electrónica aquí sin sacar perfecto también al acercarme aquí abajo ha dicho uy esto no se puede reparar esto es la unidad de salto no sé qué no aguanto por eso el capitán necesitaba un puertas de aceleración de salto de no sé qué así que la nave no está en perfectas condiciones pero a lo mejor se mueve espero que se mueva aunque sea este coche por favor vale entonces siguen sin dicerme las misiones pero asumo que reparar la normandía significa reparar bueno espera vamos a darle al volante que decía motor roto ahora a ver mapa espacial mal funcionamiento de instalación transposicional un filtrado esto pone mejora probable navegante debe ser esto navegante pero y cómo se fabrica un navegante claro no me deja mal funcionamiento de instalación transposicional no hay partes coincidentes unidad de control tema de filtrado se necesita un sistema de filtrado descifra el registro ah mira cómo descifrar las cintas vale me está fallando algo ahora mismo que necesita un navegante el vuelo del navegante a ver volante motor cebador explosivo peles de carne generador de oxígeno alcohol herramienta no en equipamiento no tengo nada que sea un navegante recursos compuestos compensador generador inductor genotrón estación de oxígeno porquería en compartimentos generador de oxígeno generador de energía estante cama ventana exclusa stand no sé qué no sé cuánto piso techo por cierto no he hecho esto la pantalla de estado de la estación hay que hacerla vale pues estoy atrapado prepara la normandía la tele la cama voy a dar una vuelta por fuera a ver si es que hay algo más roto por fuera que no he visto a ver esto lo acabamos de reparar esto de aquí abajo me ha dicho esto tiene mala pinta pero bueno lo que tiene el anillo ese de ahí fuera lo sustituye por aquí esto es como una especie de cordón umbilical que une allí le da energía y oxígeno nada nada armas láser volante ya está por aquí arriba vale pues no sé qué hacer o sea directamente tengo que fabricar esas cosas pero no sé fabricarlas no tengo muy claro qué espera el juego que haga voy a abrir es que bueno sí voy a abrir las cosas esas es la única voy a escoger o sí que no es la única pista que tengo ahora mismo o sea no no sé hacer nada más por cierto es antena se puede escanear navegante instalación transposicional unidad de control sistema de filtrado cuidado con la cabeza cuida la cabeza la cocina la cocina necesitas sal necesitas miel necesitas sustancias nutritivas voy a hacer uno solo por hay no aquí solo por curiosidad a ver qué diferencia hay entre hacerlo tú o hacerlo en la cocina ninguno vale estoy atrapado no tengo muy claro que hacer voy a investigar no encuentro nada por aquí así que me voy a poner a hacer las misiones que tengo señaladas mecanismo un poco de cinta aislante y taparado claro es que no no sé voy a hacer lo que tenemos marcado y a lo mejor mágicamente aparece algo no sé donde está la siguiente yo arriba uy uy que eso no es aquí uy maniobras tres días bruna ahora prepara vete volando en Normandía buen trabajo lamentablemente las unidades de control de la estación aún están rotas pero la buena noticia es que no las necesitas para lanzar a Normandía solo quería mantenerse ocupado mientras hacía unos mientras hacía unos cálculos importantes hijo de tu madre ¿ya están todos? vale pues ahora mágicamente en la Normandía entonces las piezas que hay dentro no están rotas ¿y la moto? ¿y llevarme la moto? moto ¿puedes montar o algo? llenar reparar quiero desmontarla si le pego de hostia se rompe supongo pero no sé ni qué piezas me dará a ver a ver a ver espérate espérate que huele o sea esto dice vuela pero aquí reemplazar mejorar 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 asumo que es opcional instalar va para espacial oh cuidado listo espacio aquí vamos enciende el motor cuidado después de un salto transposicional no podrás volver por un tiempo la tumba de Sheffard restos en órbita no disponible ¿eh? y yo pensaba que estaba llegando al final del juego ya digo ahora bueno ahora con la nave iremos aquí y ya está ah bueno sí en teoría vamos ahí ahí está la nave dibujada pero damos una vuelta primero vamos al quinto pino después al sexto pino y después vamos ahí a la nave no sé muy bien por qué pero como estos tres mapas sean igual de grandes veces que esté primero yo ya alucino bueno restos en órbita ¿cómo se va? iniciar oh oh ha explotado ha explotado la enciclopedia del juego puede sugerirte una evocación de los restos útiles o su propósito o quizá no quizá no mejor en gana normalmente pantalla de carga de nuevo mapa yo estoy flipando porque no me lo esperaba o sea esperaba que el mapa era este y que continuaba un poco hasta el núcleo y alrededor del núcleo había cuatro cosas más y ya está y que ahí era el final no me esperaba que hubiesen tres mapas más estoy un poco flipando ahora mismo claro tiene sentido porque no me han dado ni el coche o sea que me dieran el coche en el final y no poder aprovecharlo pues vaya M ¿no? y está tardando en cargar desarrollo inesperado en bretets esto ni la i a lo entonces bombón está por ahí perdida ¿tú eres bombón? ¿esta? no esta es la modelo de los ataúden ¿no? eh bueno os pongo pausa ah me estrelló otra vez ¿no? a sonar que me estrellaba puedes cambiar el modo de control de la normandía a la configuración capítulo 4 bombón te pido disculpas por la ventana de ernicio no me llevo bien no me llevo bien con la aceleración abrupta espero que no nos hagan demasiada falta las partes de la nave que se cayeron en el camino no encontrará un lugar para acoplar como sea Normandía no sobrevivirá a una aceleración más ni a ningún tipo de vuelo sugiero que busquemos un lugar donde acoplar e inspeccionar el no sé qué por cierto quisiera mencionar que abandonar el transformador en ese espacio a tan poca distancia del núcleo es imposible a menos que quieras convertirte en gelatina ah bombón tu señal cambia volando a Normandía equipo vivo te matan no confíes en ellos debes tomar control y encontrarme las sagas de bombón son confusas muchas veces la paranoia es un tipo de psicosis crónica común en los adultos y o la interlocutora está al tanto de algo que nosotros no sabemos o es una anciana la nave resistirá mucho así que tómate tu tiempo la nave no resistirá mucho así que tómate tu tiempo eso es un mensaje bombón por cierto no tenemos suficiente potencia de motor para activar las armas tal vez sea lo mejor vale no me dejan disparar botón derecho la E la Q vale o sea yo quería salir fuera justamente quería probar o sea ahora el manejo es está bien a ver mira el núcleo está ahí estamos más cerca del núcleo arriba pone error del sistema una llave no sé qué energía está todo en rojo 250 no sé lo que es puede ser la integridad del casco el tab sigue funcionando y esto acelera vale realmente tengo que ir ha dicho que busquemos un sitio para acoplar yo he salido orientado hacia allí exacto pero si esto es más lento que la aspiradora supongo que no puedo hacer nada o sea no puedo disparar energía insuficiente no puedo soltar el volante no puedo salir vamos directos allí no tiene turbo vale está hecho polvo va a esta velocidad no acelera mira el espacio el control el al vale se nivela pero darle al turbo no no frenes no frenes me doy aquí autocorre no tampoco nada pues oye ahora tiene que pasar algo no creo que me dejen diez minutos aquí bueno diez minutos no pero un minuto entero vale estoy viendo un montón de cosas al fondo allá abajo hay un montón de restos me gustaría tener un mapa de la zona para hacerme una idea de cómo de grande es esto porque allá abajo estoy viendo muchos restos si alrededor es así voy a flipar es un lugar adecuado para acoplarse parece ser una parte del módulo del garaje del crucero quizás allí podamos encontrar algunas partes de la normandía y mi base que mi base se ha quedado en el otro mapa ahora que pienso no iba a decir mira un taller o un garaje o no sé qué ha dicho pero y la base no me jodas que he hecho una base en el otro sitio me da algo me da algo allá abajo veo naves cosas a ver cómo se entra aquí por aquí o me voy a estrellar no tiene pinta de entrada esto no no ha hecho clock pero he rebotado ay que se gira y ah esto esto tiene puerta de entrada como la de la moto uy y un brazo que difícil es esto a ver yo quiero ver el brazo este ah me ha cogido me ha cogido socorro acoplamiento aquí hay un instalado un sistema de acoplamientos precisos au o quizás para acoplamientos no tan precisos parece que los motores fallaron por completo y jamás llegaremos a la estación aceleradora vale es que el acoplamiento preciso me acaba de romper más la nave ¿no? vale salimos bravo no me fui un pelo descarga la tensión antes de irte este lavabo no funciona no genera nada bueno hace que me descargue bueno vacío el inventario y nos vamos de aventura por este nuevo sitio que no sé lo que habrá será en el siguiente capítulo ya sabéis cómo funciona esto suscribiros tengo que dejar con con ganas de ver el siguiente mañana suscribiros por favor decidme qué os parece la serie comentarme que os está apareciendo la serie otra vez y darle al me gusta o suscribiros al canal todo es gratis hasta comentar gracias muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos y si te ha gustado